Me pareció genial sumarme a hablar justamente sobre diversidad corporal, sobre el respeto tan importante, pero sobre todo a la hora de hablar del cuerpo de otros. Siempre nos enseñan que hay un modelo, hay un cuerpo posible y a ese es al que tenemos que llegar. Y como estamos tan aprendidos y tenemos tan normalizado eso, cuando vemos la diversidad siempre queremos decir algo al respecto, siempre queremos señalarlo. Como no nos enseñan, estamos acostumbrados a decir que está mal o a decir que el cuerpo de otro es feo, es gordo y utilizamos la palabra gordo respectivamente y eso es el mito que hay que derribar. La palabra gordo no es una palabra negativa, si bien a lo largo de los años se le atribuyeron adjetivos calificativos que no están copados, en realidad es simplemente una palabra descriptiva. Generalmente hay una reproducción de un cuerpo hegemónico y la hegemonía es una construcción, entonces cuando vemos eso en la tele estamos reacostumbrados a que eso es lo que está bien y cuando salimos en la calle no identificamos que lo que vemos en la calle no es lo mismo que vemos en la tele o que vemos en una pantalla del celular. Cuando hablamos de diversidad corporal estamos hablando de que existe la persona bajita, de que existe la persona alta, gorda, flaca, con curvas, sin curvas, con capacidades diferentes, hay un montón, hay una diversidad enorme sobre todo de etnias acá. Estamos hablando de un montón de cosas, no solamente de aquello que te muestran que es lo ideal o de lo que te imponen que así tiene que ser, porque no somos todos así como lo vemos en las revistas o en las campañas publicitarias y demás. El primer paso es darse cuenta de las prácticas y de las cosas aprendidas que tenemos tan normalizadas que las hacemos con nosotros mismos y con los demás y que eso lastima. Con pequeñas cosas que uno empiece a darse cuenta que pueden llegar a molestar a otra persona o le pueden llegar a hacer sentir incómoda, es ahí donde al otro no le causa risa, es donde no, no estamos jodiendo. Soy activista hace un año más o menos, igual fue un proceso súper largo, empezó más o menos terminando la secundaria, me sentía muy mal porque fue la época de la recepción y demás donde uno queda súper loco por bajar de peso y bajé un montón de peso hasta que empecé a cuestionarme por qué yo hacía eso. Bajaba tanto de peso solamente para entrar en un vestido. Hace como un año empecé a activar como en las redes y ese fue mi primer canal. En Instagram sobre todo es la red social donde más la gente recurre a mí para contarme que está buenísimo lo que estoy haciendo, que le parece que antes no se sentía por ahí acompañada o representada y ahora sí, inclusive me piden ayuda por ciertas cuestiones y demás o me consultan. Más resistencia vean las personas grandes porque hay todo una carga que viene desde hace miles de años. Entonces entiendo que por ahí no lo llegan a comprender del todo o por ahí no tienen la predisposición a aprender sobre el tema o a escuchar y tomarlo, sino que es como más una cuestión de resistencia. Los estándares de belleza también son violencia. Si queremos tener una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, tenemos que dejar de utilizar el cuerpo de otros como objeto de burla. Respetá el cuerpo de los demás. Todas las personas, sin importar cómo sea su cuerpo, somos merecedoras de amor, respeto, valor y belleza. Seamos mejores. ¡Gracias!